Muchísimas gracias por su preferencia, ya le decía, completamente en vivo en este viernes último día de la semana para que juntos por supuesto cerremos esta noche. Arrancamos con la información, aquí se le hemos venido comentando acerca de varias protestas pero el día de hoy habitantes capitalinos se manifestaron en la zona sur de la capital chapaneca por la paz y la seguridad, solicitando la reubicación de migrantes que dicen se han apoderado de varias calles aquí en la ciudad. Debido a la gran cantidad de migrantes que se encuentran viviendo en las calles de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez habitantes se manifiestan cerrando el cruce del libramiento sur esquina con calle central por tiempo indefinido. La problemática es el tema de los migrantes que con ello conlleva al tema de seguridad y el tema también de salud ya que en el tema de seguridad hemos detectado personas que se dedican a delinquir, son extranjeros, riñas entre ellos, en el tema de salud pues que defecan, hacen sus necesidades fisiológicas en espacios públicos y en vía pública. Que llegaron los migrantes y ya empezaron las invasiones, invasiones de parque, de casas, es un sinfín de, en esas desgracias pues vienen muchos maleantes, muchas personas que aquí ha habido violaciones, homicidios, robo de casas, robo de carro, todo lo que es la carretera, aparte de ahí es un foco rojo, ya abarcó hasta lo que es aquí de este lado del herido norte. Los habitantes afectados comentan que los migrantes al no encontrar espacio cerca de las oficinas de migración invaden diferentes parques de la ciudad. En el tema de las colonias detectamos personas que andan merodeando, en la popular pues tenemos muy estructurado todo el comité y tenemos cámaras de seguridad propias que monitorean calidad como la de C5, que monitorean seis puntos de la colonia de entradas y salidas, entonces ahí no ha habido tanto, pero nomás hemos detectado que andan volando y lo que se les pide es que se vayan, pero en la San Francisco sí ha habido robos, ha habido inclusive, acaba de haber hace unos días, una muerte de un inmigrante que se dieron entre ellos y a balazos. La solicitud que hacen los habitantes es que los migrantes sean reubicados a un lugar que sea seguro tanto para los ciudadanos como para los migrantes y así poder sentirse más seguros. Esas personas estaban aquí, atrás de mí, y brincaron la parte de la escuela, ese fue el colmo ya de que en la tarde brincaron y hay niños en las clases y todo eso, entonces no sé con qué intención lo hicieron, pero ya eso fue el vaso que derramó ya el agua, pero pues ya no queremos que estén aquí las oficinas, queremos que saquen las oficinas, yéndose a las oficinas vuelve toda la normalidad, si no vamos a estar peor cada día, vamos a estar... Con imágenes de Pedro Robles, informó para Noti13, Julio Huerta. Esta vialidad estuvo cerrado por cerca de ocho horas, luego se abrió efectivamente al paso de los automovilistas. Gracias. Gracias.